Te presento una rutinita de magia de cóctel con un efecto de transposiciones que seguramente te den ganas de incorporar a tu repertorio. Si quieres conocer la rutina en profundidad te la voy a comentar en cursosdecartomagia.com en la membresía y en la newsletter vas a ver una cuarta fase que suelo incorporar a veces cuando tengo un elemento extra y puedo hacerlo que seguramente también te gustará. También veremos en este vídeo en abierto algún aspecto teórico que se pueda comentar y que sea relevante y que además puedas adaptarlo a otros efectos de transposiciones y todos los entresijos y la parte ya teórica más fundamental lo veremos en la membresía. Aquí va, con la baraja de cartas y una copa y por cierto todo esto está inspirado en Gaby Paredas. La idea es, se eligen dos cartas que sean fácilmente memorizables, yo me imagino que lo podremos hacer, ¿no? Por ejemplo, el rey de corazones, bueno, su majestad estará arriba en la copa y otra carta, por ejemplo, dos de tréboles, está bien, es una carta como menos interesante, más fea, va a estar en la parte de abajo. Tan solo hay que hacer esto para que el dos de tréboles suba arriba y el rey de corazones quede en la parte de abajo. Lo bueno de esto es que se puede volver a repetir, ¿eh? Si lo quieres volver a ver, lo podemos volver a repetir. Dos de tréboles, te acordarás esa carta fea donde iba, en la parte de abajo, ¿eh? Así el suelo, la parte como sucia y el rey de corazones va a ir en la parte de arriba, su majestad, ¿no? Ahí está. Y tan solo hay que invertir para que aquí se venga el dos de tréboles y abajo esté justamente el rey de corazones. Quizá tú piensas que yo toco, que yo hago algo, que quizá quieres ser tú el protagonista de esto, ¿no? Bueno, de nuevo, con estas dos cartas, dos de tréboles y rey de corazones. Mira, las voy a dejar así sobre la mesa, claramente. Ahí está. Y quiero que tú mismo las mezcles y sobre una de ellas que pongas la copa, sobre la que tú quieras. Ten en cuenta que tienes que acertar en que abajo esté el dos de tréboles. Así que coloca la copa donde quieras. Imagínate que el espectador decide aquí. Y coge la otra, y esto lo haría el espectador, muéstrasela. Ah, mira, el rey de corazones, perfecto. Pues ya sabes dónde va, en la parte de arriba. Muy bien, acertaste. Un aplauso para él. Estupendo. Y tan solo hay que esperar para que aquí ahora, arriba, se haya venido el dos de tréboles. Ay, no, que hay que darle la vuelta a la copa. Cierto. Vamos a darle la vuelta. Eso es. Tan solo hay que esperar. Y justamente arriba, aquí se ha venido el dos de tréboles. Y abajo, te lo creas o no, está el rey de corazones. Y, por cierto, si te apuntas ahora a la newsletter en www.eduardokaufman.com recibes tres clases gratis de la membresía. Vamos a comentar algunos aspectos de la rutina que me parecen interesantes. Lo primero es, son tres fases, son tres fases distintas en sí, aunque comparten una vida externa muy similar. La primera fase se puede hacer con baraja normal. Las otras necesitas alguna cosita más para generar mayor claridad, pero creo que compensa, creo que es un elemento que merece la pena llevar contigo siempre. Siempre que vayas a hacer esta rutina, claro. Y, además, se puede ver la diferencia entre las situaciones iniciales de las dos fases. Es decir, de la primera con respecto a la segunda y la tercera. Me explico. La transposición suele ser un efecto normalmente confuso. ¿Por qué? Fíjate, yo te muestro un rey de tréboles que va arriba. Entonces, la atención, de momento, perdón, un rey de tréboles, sí, que va arriba. Eso es. Y ahora te muestro otra carta, que es un seis de picas, que va abajo. Entonces, te he puesto la atención aquí, rey de tréboles, te he puesto la atención aquí abajo, seis de picas, sucede el gesto mágico y ahora te vuelvo a cambiar la atención de abajo arriba para mostrarte que ha subido el seis y abajo está el rey. Entonces, en este caso, la atención iría arriba, abajo, arriba, abajo, ¿no? En cambio, en las siguientes dos fases, lo que conseguimos es lo siguiente. Dos de tréboles va abajo, rey de corazones va arriba, giro, aquí cambia y aquí se revela el rey. Se ve la diferencia, ¿no? Es decir, en este caso es abajo, arriba, arriba y abajo. Entonces, no hay que hacer abajo, arriba, abajo, arriba, sino que es abajo, arriba, arriba y abajo. Digamos que la situación inicial se ve muy clara porque tú has visto aquí un rey de corazones y automáticamente, después del gesto mágico, se ve directamente el dos de tréboles. No hay necesidad de otra vez volver a la carta de abajo para volver a mostrarla de arriba, sino que en un punto sucede la magia, se ve la situación inicial y situación final en este mismo lugar y luego la parte de corroboración es cuando volvemos a llevar la atención a la carta de abajo. Espero hacerme entender, espero que me entienda, si no, escribirme en los comentarios y puedo tratar de ampliar un poquito más con esta idea, ¿no? Por otro lado, como te digo, la primera fase es con baraja normal, las siguientes dos, pues al usar otro elemento, pues hay una combinación de métodos que lo hace aún más engañoso y a nivel, digamos, un poco, por decirlo de alguna forma de sensación o emocional, sucede algo muy interesante en la última fase, o al menos a mí me lo parece, que es que prácticamente la magia ya está fuera de mis manos, ¿no? ¿Por qué? Porque casi todo ya lo hace el espectador, ¿no? O al menos así trato de hacerlo entender o hacerlo ver, ¿no? ¿Por qué? Porque yo te muestro aquí las dos cartas, dos de tréboles y rey de corazones, se mezclan, el espectador las puede girar así y ahora le digo, pon la copa en la que tú creas que es el dos de tréboles, tienes un 50% de posibilidades de acertar, inténtalo, perfecto, y ahora pon la carta que ha quedado arriba, muéstrala, a ver cuál es, ah, perfecto el rey, listo, pues entonces acertaste, ¿no? Y todo esto lo hace el espectador, la coloca arriba. Entonces, por un momento me he llevado la atención fuera de lo que es propiamente la rutina que estamos haciendo de girar la copa, ¿no? En este caso pongo la atención sobre él en el hecho de acertar o no en la carta, pero todo esto lo hago para que además se viva o se sienta o se recuerde que yo nunca toco, ¿no? Entonces, aquí esperamos que suceda la magia y como que se olvida del hecho de girar la copa. Todo este rollo de acertar o no con el rey y el fuerte aplauso porque ha acertado en el 2 de trevoles cuál es la carta de abajo y cuál es la que queda de arriba, distrae un poco del hecho de que ay, se nos ha olvidado girar la copa, ¿no? Entonces, cuando digo hay que esperar un poquito y aquí se ha venido el 2 de trevoles, yo no miro la carta, la gente, claro, no aplaude, yo reacciono a esto, digo, ah, no, es que se nos ha olvidado girar la copa, ahora hay que girar la copa y ahora sí que sí, si se espera un poquito, ah, mira, aquí se viene el 2 de trevoles y aquí está de nuevo el rey de corazones, ¿no? Entonces, si os fijáis, bueno, pues trato de que ya que se va a ver una repetición, digamos, de las fases, pues en la última meter algo así a nivel de sensación, de emoción, un pequeño falso fallo, algo distinto. Y luego, dependiendo de cómo está el ambiente y de cómo me sienta yo también y si hay otro elemento que suele ser una servilleta o si suelo llevar un pañuelo que en magia de cóctel no suelo llevar tanto, pues meto una cuarta fase y esta te la muestro en la newsletter. Así que, bueno, hasta aquí queda esta rutinita de magia de cóctel con una baraja y una copa como elemento catalizador que también es interesante meter en rutinas, y yo lo hago mucho, es un poco mi fetiche, meter elementos que no tienen por qué ser trucados pero que generan la causa del efecto mágico y de esta forma también a ti como mago barra intérprete te libera un poco de esa necesidad de estar todo, ser tú siempre la causa de chasquear los dedos, de las palabras mágicas, de que me concentro, de que no sé qué, sino que también eres como un espectador, eres un testigo de lo que sucede, eres como ese, digamos, profesor de química que trae los elementos, hace así y se crea la reacción y de repente sale humo, pues digamos que no eres tanto el que tiene los poderes, sino que simplemente dices, mira qué curiosidad tengo por aquí como algo mágico y simplemente se lo muestras al público, me parece también algo interesante y que da variedad al final a lo largo de una sesión o de un repertorio da variedad, así que bueno, espero que te guste, si sabes algo de magia seguramente ya hayas podido seguir la rutina, si no, pues entra en www.eduardocofman.com porque aunque no te revele como tal la rutina sí que te voy a mostrar la cuarta fase y te diré cómo y dónde puedes aprenderla. Te veo dentro. ¡Chao!